Anduvimos muy bien, sacamos la gran campeona hembra que en Hacha me parece que es un gran honor, ¿no? Pero bueno, este año de las tres posiciones que tuvimos, hicimos dos grandes campeonas y una reservada de gran campeona, así que la verdad que un año muy positivo. Contanos qué sangre tiene una hembra así tan correcta como la que trajiste a General Hacha. Es una hija de brutal por una vaca quebrantador. Bueno, es una línea que la hemos usado y que anda muy bien, ¿no? Bueno, hablaba... Perdón, ¿cómo la elegiste? ¿Apostaste por ella? ¿Tenías confianza? No, nosotros en el mes de mayo, más o menos, mayo-junio, armamos los lotes de lo que va a ir acá de exposición y bueno, esta hembra se empezó a destacar y o sea, era una muy linda ternera. Yo en estos momentos no recuerdo, pero me parece que había tenido ya algún premio de ternera en alguna exposición que habíamos participado en el año pasado. Y bueno, a ver, uno va preparando y bueno, los animales van demostrando hasta dónde dan, ¿no? En la parte del ternero también te destacaste, hoy muy lindos terneros, ¿no? Sí, sí. Sí, la verdad que había una muy buena ternerada. Porque muchos hablan de la hembra, volviendo al tema de la hembra, de por ahí le falta crecer o le falta un poquito de tamaño, pero lo correcto es una angus-angus, ¿no? Sí, no, aparte es del 9 de enero del 19 esa vaquillona, si la miramos y aparte hay otra cosa, tiene una preñeza de 6 meses, o sea, dice que es muy fértil, o sea, la primera vez que se seminó quedó preñada y bueno, es una vaquillona menor, de una muy corta edad y muy fértil y muy ancha, muy profunda y muy perfecta, tiene una excelente cabeza, la verdad que era muy linda vaquillona. Como presidente de Angus de La Pampa, ¿cómo viste este año el circuito? El circuito más reducido, obviamente, y donde quienes organizaron cada exposición realmente se jugaron, ¿no? Sí, la verdad que nos costó penudias poder armar todo lo que hicimos, todo esfuerzo y esfuerzo. Esto, acá tuvimos que armarlo en menos de un mes, tuvimos que armar todo esto que hay acá hoy, que ustedes están viendo. La verdad que es una gran ayuda en el caso de la Haga. Y bueno, en Huinca y Relicó, fue todo un gran esfuerzo de cada una de las sociedades rurales y nosotros acompañando en todo momento. La verdad que salieron muy bien, esperamos que mañana se puedan hacer unas buenas ventas, como se hicieron todos estos anteriores, que para nosotros es por ahí lo que termina de definir una exposición, ¿no? Porque todos son muy lindas las juras, que cuesta todo un trabajo también, pero... Y es parte de la diversión de lo que nosotros hacemos. Pero llegar al momento de las ventas es por ahí lo que nosotros buscamos. Sin duda. ¡Suscríbete al canal!